¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos, como siempre, en esta casa del programa Polideportivo, donde miramos al pasado fin de semana para conocer qué hicieron los equipos, tanto en categoría masculina y femenina de los distintos deportes, que nada tenga que ver con el fútbol, que para eso están los programas de los lunes, y tampoco el motor, que también lo dedicamos los miércoles. Y como siempre, con invitados para hablar de temas de actualidad que estén relacionados con Jerez, por supuesto, y con jerezanos, como es este caso, porque vamos a saludar a Rubén Guerrero, que es escritor, es periodista, es amigo, y bueno, y sobre todo lo más reciente hay que recordar que es la tercera gala del deporte, que se celebró hace muy poquitos días, fue uno de los premiados, así que bueno, vamos a saludar, en concreto, en la modalidad de apoyo al deporte. Rubén, bienvenido al programa. Muchas gracias, Edu. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que contento de estar aquí por todo lo que supone, lo que has comentado, esa nominación, eso de ganar ese premio, que creo que puede aportar visibilidad al proyecto de nosotras. Voy a empezar por lo último, tercera gala del deporte, tú estabas nominado, subisteis los tres finalistas, y suena tu nombre, ¿qué sentiste en ese momento? La verdad es que no soy muy de esos gastos, de premios y demás, porque, no sé, al final con el tiempo creo que se le da más valor que en el momento, ¿no? O sea, para mí era un día importante, por supuesto, por todo lo que conlleva, además lo valoro de gran manera, ¿no? El unir el nombre de tu ciudad, de Jerez, al deporte, o sea, en un escenario como el Teatro Villa Marta, pues la verdad es que es algo que te llena de satisfacción, ¿no? El simple hecho de estar, yo con estar siendo finalista, también lo fui el año anterior, ya la verdad es que me da por satisfecho y por contento, porque al final, eso, ¿no? Llegar creo que es importante en el deporte, lo que hablamos muchas veces, ¿no? El hecho ya de competir, de participar, pues bueno, te reconforta y te da alas. Y bueno, cuando dices mi nombre, pues doblemente satisfecho por eso, ¿no? Por el empujoncito que te da dentro de ese objetivo de seguir sumando en la lucha por la igualdad de la mujer en el deporte. Porque si alguien en casa todavía no lo sabe, vamos a recordar, aquí está el libro, que ha sido el causante, ¿no? De que se vayan, pues llevando esos premios, que no es el único, este año 2019 también el premio Racimo. Y bueno, nosotras, que es como se le conoce de la forma más corta, donde tú estás diciendo, estás reivindicando precisamente el deporte femenino, qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Con él, ¿no? Que está olvidado, está discriminado, está siendo tratado de forma desigual. Un ejemplo simplemente, podemos poner mil, o sea, de situaciones de desigualdad, discriminación, de estereotipos, de sexismo, de machismo, de brechas salariales, de techo de cristal. Ahí el Messi se proclama vencedor del Balón de Oro, es el sexto. Bien, podemos decir si es Messi con todo lo que conlleva, ¿no? Podríamos entrar en cualquiera de los medios digitales dedicados exclusivamente al mundo del deporte, que tendríamos que bajar mucho, 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 para encontrar que también hay una jugadora, que es Megan Rapinoe, yo digo Rapinoe, se pronunciará de otra forma tal vez, que es la capitana de la selección estadounidense, que ha ganado el Mundial, o sea, que es una de las mejores jugadoras del mundo, y ha sido distinguida como tal, para encontrar la noticia de que Megan Rapinoe, Balón femenino de... O sea, por delante había las camisas, las corbatas que llevaban los Messi, por ejemplo, noticias de ese tipo, ¿no? ¿Qué pasó con los jugadores que consiguieron el primer Balón de Oro con Messi? O sea, noticias 30, 40 relacionadas con la vida, obra, milagros de Messi, que sí, que es un fuera de serie, por supuesto, no lo vamos a reconocer, pero yo creo que la corbata que llevan a la gala no puede estar nunca por delante del premio que se le da a la mujer en el deporte. Y que es igual que lo que él la consigue. Que el que recibe, ¿no? El año anterior, ya que estamos hablando de algo de actualidad reciente, le preguntan a la ganadora Ada Heberberg, la noruega, si bailaba twerking. O sea, no creo que en esta gala se le preguntase a Leo Messi cuando salió a recoger su premio, ¿bailas twerking? O sea, como que utilizan a la mujer de manera sexista, ¿no? Pues esto es lo que quieren nosotras, ¿no? Concienciar a la gente de que el deporte tiene que caminar de manera igualitaria entre mujeres y hombres. Por supuesto que es un largo camino porque las diferencias son brutales. Hablamos, por ejemplo, de Ada Heberberg, que fue el primer Balón de Oro femenino, y cobra 380 veces menos que Leo Messi. O sea, unos 400 mil euros al año, lo que viene cobrando un jugador de segunda división, en España, por ejemplo, ¿no? Bueno, comparado con la mejor del mundo, pues una diferencia tremenda. Y claro, en esto hay que insistir, 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 y hacer una labor de eso, de concienciación social y mediática. Que los medios tienen muy buena parte de culpa de que no se les dé el valor que tiene a la mujer en el deporte. Compiten por igual, incluso con doble esfuerzo por todo lo que conlleva la invisibilidad, ¿no? Y el hecho de que no se les preste la misma atención, ya no solo por parte de los medios, sino por parte de, en cuanto a instalaciones, las peores, los horarios, los peores, los desplazamientos, pues bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, a los hombres pues en primera y a ellas pues en autobús o de la manera que puedan, ¿no? Y eso es lo que pretenden nosotras, dar visibilidad a todas esas historias del deporte femenino que son olvidadas. ¿Cuáles son las que más, porque hay muchas historias, por eso se llama así, pero ¿cuál es la que más te haya llamado la atención a ti una vez que ibas conociendo la historia de cada deportista femenina? Pues la verdad es que tiene muchas, ¿no? Por ejemplo, hoy que el Día Internacional de la Discapacidad, una de las protagonistas es Sarai Gascon, que habla de eso, ¿no? De que ojalá algún día el mundo fuese capaz, ¿no? De reconocer a las personas por las capacidades que tienen en lugar de hacerlo por la discapacidad. En su caso tuvo que luchar contra su propio club, contra la federación, porque a pesar de nadar igual que el resto, de entrenar las mismas horas, sin embargo, no le reconocían que es una deportista total, con unas marcas súper importantes, con récords del mundo, con medallas en campeonatos del mundo, de Europa, en Paralimpiadas, y sin embargo, pues bueno, a nivel salarial no se le reconoce, a nivel de subvenciones tampoco, a nivel de patrocinadores tampoco, porque tiene una discapacidad de nacimiento, ¿no? O sea, yo creo que hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad es un buen momento para, por ejemplo, recordar esa historia. Casi todas, yo muchas veces lo he vendido como eso, ¿no? Como la lucha por la igualdad y la pasión que demuestran, ¿no? Pero todas encierran también, y me lo han comentado muchas veces, es que es un libro de autoayuda. O sea, por esa vitalidad, esa fuerza, que a lo mejor te lees un capítulo y dices, me estoy quejando yo porque tengo este problema, el otro, y aquí encuentras a una mujer que ha superado un cáncer, que lo ha hecho con una sonrisa, sin perder las ganas por competir, por hacer deporte, por salir adelante. O sea, entonces vamos a dar una tontería y vamos a centrarnos en lo realmente importante. Y en ese sentido, la verdad es que es bastante motivador, ¿no? El libro, y yo creo que, como se puede leer historias de manera independiente, volver atrás, volver adelante, yo creo que todas nos transmiten un mensaje. Bueno, que de hecho, eso iba a comentarte ahora, que es tan cómodo el libro que puedes empezar por donde quieras. Y releerlo, anotarte alguna frase, ponerla en práctica, o sea, que tienes algún día regular, o que en casa tienes una situación de desigualdad, ¿no? Cuando he ido a los institutos y a colegios, ¿no? Que este premio era en parte por ese proyecto paralelo, ¿no? De nosotras también jugamos, donde intento transmitir y transferir a gente joven las ideas que contiene el libro, ¿no? Y te retroalimenta, porque a lo mejor llegas y te encuentras a dos niñas que te dicen, bueno, es que yo estoy jugando en un equipo, somos porteras, y resulta que los padres terminamos 0 a 0, y los padres se ponen a decirle a sus hijos que hay que ver qué vergüenza que no le has metido un gol a la niña. O sea, son situaciones que te van contando, ¿no? Y que de alguna manera refuerza lo que es el libro. O sea, que es que hay mucho trabajo por delante. Y en ese momento, pues bueno, si has sufrido en caso, tienes algún problema, ¿cómo puedo afrontarlo? ¿Cómo se puede trabajar? Pues bueno, también te ofrece claves a lo largo de la lectura de cómo trabajar con esas herramientas para intentar, pues bueno, concienciar también desde la escuela, desde la familia, desde el equipo de fútbol que tiene monitores que no debería tener. Yo creo que es muy práctico y de ágil lectura por eso. Rubén, tú que has tenido la oportunidad de salir de aquí de Jerez e incluso de Andalucía para presentar el libro. Además, entrevistas también creo que a través de la radio con emisoras nacionales. En ese aspecto entonan el mea culpa diciendo, ostras, verdad, es que estamos diferenciando y tratando distinto el deporte masculino y el femenino. ¿Lo reconocen o no? Hay medios que sí, programas o compañeros y compañeras que trabajan en favor de la igualdad y que sí que tienen un interiorizado de que el mensaje tiene que ser totalmente diferente. Después los medios, pues obviamente, se olvidan también de esos propios compañeros o lo dejan relegado a eso, a pocos minutos, a pocos espacios en la radio. La concienciación creo que existe. Lo que pasa es que no hay interés real en que esa igualdad se haga efectiva. Yo, por ejemplo, he llamado a mil puertas de instituciones del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español, de federaciones. Bueno, a lo mejor no las abren porque siempre estoy con esa crítica de que no son capaces de abrir las puertas de federaciones y demás a que entre la igualdad. Y a lo mejor por eso tampoco terminan de darle vida al libro, que muchas veces lo que he pedido es un tuit, un mensaje compartido en redes sociales, que llegue. A mí me da igual que, y yo siempre lo digo, no es porque el libro esté mejor o peor escrito, eso me da igual, porque lo decía hace poco Margarita Martín, que es una escritora que tenemos aquí en Jerez también, ¿no? Sí. Y me gustó mucho la definición que hacía, dice, has logrado por completo quedarte fuera del libro. O sea, yo por eso se llama Nosotras, yo no soy deportista, yo no compito, yo no soy protagonista absolutamente de nada, yo simplemente he unido historia. Y eso creo que es lo que siempre insisto, ¿no? Que esas historias merecen ser conocidas y reconocidas y merecen que le demos valor y fuerza, porque son nombres propios los que la protagonizan. Pero, por ejemplo, Silvia Navarro, que está ahora en el Mundial de Balonmano, es la capitana de la selección española. Lo que cuenta lo podemos llevar a cualquier jugadora que practica balonmano en España. O sea, esa reivindicación, esa denuncia, esa desigualdad que existe, es compartida con todas y son más de 20 deportes los que recogen libros. Y prácticamente cualquier jugadora se puede ver identificada perfectamente en lo que transfieren y en lo que hace referencia a cada una de ellas. Por eso yo creo que tiene mayor importancia porque es radiografía, ¿no? Lo que es la situación actual del deporte femenino, no del fútbol, no del baloncesto, sino de varios deportes y contado con la voz de las protagonistas. Rubén, antes de que se me olvide, porque el tiempo se va, uno cuando está a gusto corre el reloj muchísimo, pero no quiero que se me olvide que este miércoles a las 7 de la tarde va a ser una presentación, conferencia, no sé si es lo más correcto decirlo, de nosotras, dónde y sobre todo, bueno, invita a aquellos que te están escuchando para que asistan. Sí, me gustaría que acudiesen porque yo creo que se va a tratar tres temas importantes, serán en el Centro Social de la Granja este miércoles 4 de diciembre a las 7 de la tarde y allí presentación porque, bueno, habrá gente que todavía no lo conozca, pero sobre todo conferencia en el sentido de que vamos a profundizar, vamos a trabajar con esas herramientas que tiene el libro para mostrar la realidad y que de alguna manera, pues bueno, la intención es que podamos captar algunas cosas para trabajar en valores con nuestros jóvenes, en ese sentido el Jerez Deportivo Fútbol Club ha entendido que el libro tiene importancia y con su equipo femenino estarán junto a su cantera en esa conferencia con la idea de eso, de que podamos indicar que el deporte tiene también al margen de la competitividad, al margen de la superación de los resultados, del ganar por ganar, otra serie de valores que la vemos muy claramente en el deporte femenino, que tal vez todos los que practiquen deporte deberían eso, deberían hacerse, apropiarse de ellas para, bueno, al final de lo que se trata también es de ser mejores personas en la vida, o sea, porque el fútbol es muy corto, el deporte te retira a 35, 40 años y después qué, pues después va a quedar la persona y en ese sentido yo creo que este libro tiene mucho de eso, de construirnos interiormente para que seamos capaces de, bueno, el día de mañana saber defendernos en el mundo, pero como personas. Allí se podrá adquirir el libro, imagino, ¿no? Lo digo para aquellos que todavía no lo tengan. Sí, allí podrá estar en la entrada y en la salida, pues bueno, en el centro de la granja, no, dentro no, porque bueno, es un espacio público, pero fuera sí se puede adquirir el libro, que es otro de los problemas con los que me he encontrado, porque cuando he llamado a las puertas de editoriales me decían, es que el libro es de deporte femenino y eso no me interesa, eso no vende, y claro, es el problema, que el libro no puede estar en librería, no puede tener una distribuidora en condiciones y hay que hacerlo, pues, poquito a poco, en presentaciones, en conferencias, por internet, y utilizando otras vías que cuestan mucho más, pero bueno, al fin y al cabo, de lo que se trata es de llegar a meta y el maratón este será doble, haremos dos en uno, pero al final, si conseguimos llegar y que el libro, las historias puedan sentirlas como suyas, aquellos que se acerquen a su página, pues bueno, será reconfortante. Si alguien no puede asistir este miércoles, ¿quiere el libro? En rubenguerrero.es, que es la página web donde viene el contenido del libro, rubenguerrero.es, ahí lo puede pedir, o sea, yo creo que no hay obstáculos, si queremos llegar a la meta, volviendo a lo que les decía, no hay obstáculos que impidan, otra cosa es que se prefiera comprar un videojuego o un pantalón o una ropa de marca, que es lo que pasa, en el dinero no podemos mandar, pero yo creo que este libro nos puede ofrecer muchos momentos de satisfacción y sobre todo de caminar hacia adelante en materia de igualdad. Desde luego que sí. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos, sabemos que no te puedes quedar hasta el final del programa, pero te agradecemos que hayas estado este ratito con nosotros y bueno, esperemos que sigas hablándose mucho de este libro que has escrito con tanto cariño. Encantado de estar aquí, muchas gracias por la visibilidad que le dais al libro y a estas historias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir y en esta ocasión nos vamos a quedar, el pasado fin de semana tuvo lugar la media maratón, el domingo vamos a quedarnos con imágenes de lo que ocurría y ahora enseguida les damos datos de la competición, de los ganadores, etc. Pero mientras, disfruten con estas imágenes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues Antonio Martín y Amelia Salas fueron los ganadores de la 24ª media maratón de Jerez celebrada el domingo. El evento partió de Carrefour Norte y tuvo como meta el Estadio Chapin, como están comprobando, y contó con un novedoso recorrido que fue muy valorado por los participantes. Casi 560 corredores y las novedades del recorrido con más paso por el centro histórico y el comienzo a las 9 y media de la mañana fueron algunos de esos datos que nos deja la 24ª edición. Para Jesús Álvaro, el delegado de deportes, el evento fue un éxito de organización por la acción coordinada en toda la ciudad, donde desde Policía Local, Protección Civil, Servicio de Deportes y Voluntarios colaboraron para que saliera todo a pedir de boca. A nivel deportivo se estrenó recorrido, algo que fue satisfactorio incluso para los atletas. En lo puramente deportivo, en categoría masculina se impuso Antonio Martín, de la Asociación Deportiva Maratón Jerez, con un tiempo de 1'10'58", seguido de Luis Manuel Quintero, del Olimpo Cádiz, y tercero fue en el podio Enrique Calvillo, del Club Atletismo Chipiona. En categoría femenina se impuso Amelia Salas, de Club Atletismo Olvera, con un tiempo de 1'29'14", seguida de Rebeca González, del Maratón Jerez, que fue segunda, y Sara Amar Aguilera, de Triatletas Roteña. Como decimos, este fue el resultado de la competición que tuvo lugar, como decimos, el pasado domingo en nuestra ciudad. Bueno, pues también vamos a hablarles de esos equipos que compiten en cualquier liga, en este caso vamos a hablarles de fútbol sala, y los resultados, en este caso, de la jornada décimo primera, en el grupo 3 de la segunda división femenina. Hispania 1, Guadalcacín 2. El conjunto guadalqueño vencía al colista, y la verdad que fue un triunfo importantísimo, porque el equipo de Andrés Sánchez se coloca quinto con 20 puntos, y se acerca a dos del playoff de ascenso. Así que un resultado muy positivo para el conjunto jerezano. También nos vamos a detener en categoría masculina, en ese derbi provincial, que tuvo lugar en el Ruiz Mateos, en la segunda B, en ese grupo 5, con este marcador, Jerez, Toyota, Animauto, 5, Cádiz, Virgili, 2. Un buen resultado para los hombres de Ricardo Vilaxa, que después de conseguir este triunfo, se sitúa a noveno con 16 puntos, está a 3 del descenso y a 6 del playoff de ascenso. Un choque que, por cierto, sirvió para homenajear a Juan Carlos Galvez, que, como saben, ha militado en los dos equipos en el banquillo. Un derbi provincial que se ganó, y además con un buen ambiente en las gradas. También tenemos que detenernos en tenis de mesa, porque este fin de semana compitieron los tres equipos jerezanos. Vamos a comenzar en esta ocasión por el equipo masculino del Belcón, que conseguía un importante triunfo por 4 a 3 ante el Ayamonte, con Servas Lola, un rival directo. Y bueno, pues ese partido que se ganó precisamente en el de dobles, un partido muy igualado, hizo que tanto el equipo de Ayamonte, el equipo nubense, como el equipo jerezano tengan los mismos puntos en la tabla clasificatoria. Es cierto que el conjunto de nuestra ciudad está todavía en zona de descenso, pero ya se mira con otros ojos los próximos compromisos de Liga, ya que el conjunto jerezano parece que está reaccionando, parece que empieza a cogerle un poquito el ritmo a la categoría, y ojalá que sigan llegando esos triunfos para que no se pasen apuros de aquí a final de temporada. Esto con respecto a la categoría masculina en Primera Nacional, pero saben que tenemos también compitiendo este año y como novedad el equipo femenino. Ahí lo están comprobando. El equipo de nuestra ciudad que en esta ocasión se perdía en casa frente al Club Deportivo Tenis de Mesa Rivas por un 2-4, un resultado en el que poco pudieron hacer el conjunto de nuestra ciudad. Siempre fue a remolque por debajo en el marcador y al final queda novena en la tabla clasificatoria. Está rozando el descenso, pero es curioso porque a pesar de que esté en puestos o de los puestos más bajos de la tabla clasificatoria, sin embargo, el playoff, los puestos de playoff está a dos puntos, con lo cual la temporada que están realizando las chicas son magníficos. Así que bueno, se perdió, pero no importa porque en esta primera temporada poco más se le puede exigir al conjunto del Belcón Jerez femenino. Seguimos también con la segunda nacional masculina, donde tenemos representación de nuestra ciudad con el conjunto del Club Cherry, que se enfrentaba a Tecnigen Linares en el Polideportivo Veguitas. Se ganaba por 4-3. También, curiosamente, al igual que el Belcón masculino, se ganaba en ese partido de dobles, un resultado, un marcador que deja al conjunto de Pepe Martínez en la zona alta de la tabla clasificatoria. Ahora es tercero, antes era segundo, pero sigue en esos puestos de playoff. También están realizando una gran campaña y ojalá que al final de temporada el Cherry pueda jugar, pues el playoff de ascenso puede ascender, porque recuerden, la pasada campaña descendía de la primera nacional y por eso milita en esta segunda, en dicha temporada, en dicha campaña. También vamos a analizar los resultados en cuanto a baloncesto se refiere, donde los nuestros jugaban, curiosamente, el mismo día a la misma hora. En primer lugar, vamos a comenzar por la primera nacional femenina, Grupo A, con este marcador. DKV Jerez 59, DKV El Puerto 57. El conjunto jerezano vencía en ese derbi de las DKV y además en ese derbi provincial y de forma sorprendente, porque el DKV, a pesar de estar por la zona baja de la tabla, el DKV Jerez venció a uno de los gallitos, iba segundo el equipo portuense, que por cierto, tras perder, ha quedado más abajo en la tabla clasificatoria. También vamos a quedarnos con el resultado del equipo masculino, también está en la primera nacional, en el Grupo A, con este marcador, Ciudad de Córdoba 67, Baloncesto, Jerez Club Deportivo 60. Por siete puntos perdió el equipo de nuestra ciudad, circunstancia que lleva a los jerezanos a mantenerse décimos en la tabla clasificatoria, en la zona baja de la tabla y donde hay que seguir peleando para no terminar en puestos de descenso de cara al tramo final de liga, aunque todavía queda mucho, pero hay que empezar a ganar y remontar posiciones para evitar apuros de aquí a final de temporada. Turno también para el waterpolo. El pasado fin de semana tuvimos el derbi en nuestra ciudad, en la piscina José Laguillo, primera andaluza masculina, con este resultado de KV Natación Jerez 15, Club Waterpolo Jerez, partido muy apretado, con muchos goles, con 31 nada más y nada menos, pero que al final se llevó el conjunto que en este caso ejercía de visitante. El DKV sigue colista, aunque está a tres puntos de la permanencia, y el waterpolo Jerez sigue escalando posiciones y sobre todo mirando a los cuatro primeros puestos que a final de temporada darán derecho a disputar el playoff de ascenso. Y el último resultado del que les vamos a hablar es el de rugby, el cruche masculino. En primera regional no tuvo piedad el equipo rival, en este caso el club de rugby Badajoz, que le endosaba un 49 a 0 al 15 del caballo. Dos equipos que, por cierto, venían de ascender de segunda regional. El cruche en la pasada campaña no logró vencer a Badajoz y en este primer partido, en la nueva temporada, pues tampoco. Parece que el equipo pacense le tiene cogida la medida a los nuestros y el cruche sigue penúltimo en la tabla clasificatoria con un solo punto. Está a siete del equipo inmediatamente anterior en la clasificación, pero bueno, hay que seguir luchando. Sobre todo mirando al próximo partido, que será ante el colista, el Tartessos-Huelva, que va octavo y ahí hay que ganar sí o sí. No queda otra. Bueno, pues como decimos, resultados que se han producido en los distintos deportes y de cara al puente que se nos avecina hay que decir que no va a haber liga en las competiciones, ni en rugby, ni en tenis de mesa. Bueno, en tenis de mesa es un matiz. Algún partido se recuperará de los aplazados, etcétera, o se adelantará de las jornadas, pero en principio no hay competición ni en water polo, ni tampoco en rugby, ni en tenis de mesa. En definitiva, bueno, pues quiero que lo tengan en cuenta de cara al próximo puente que se nos avecina. Y nosotros poco más tenemos que añadir. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado y de esta forma terminamos Polideportivo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!